Te quisiera dejar, te quisiera olvidar Marinera, mi pensamiento Por mares extraños cantando, cantando Derrama tu nombre a los vientos Por mares extraños cantando, cantando Derrama tu nombre a los vientos Te quisiera dejar, te quisiera olvidar Marinera sobre la playa Del país de mis sueños y estrellas lejanas Cuidarte de allí donde vayas Del país de mis sueños y estrellas lejanas Cuidarte de allí donde vayas No sabrás tu cantar, no sabrás tu llorar Y en mi alma resuelta tu llanto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy osa el recuerdo en mi canto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Sollo santo está mi canción Marinero feliz, bien pudiera yo ser Si en mi barco tus golondrinas Descansan del vuelo que llevan a oriente De luz y de amor peregrina Descansan del vuelo que llevan a oriente De luz y de amor peregrina Y quizás regresar o ya nunca volver Marinera, brisa del alma Que estás en mi ruta y empujas mi nave Viajera por mares sin calma Que estás en mi ruta y empujas mi nave Viajera por mares sin calma No sabrás tu cantar, no sabrás tu llorar Y en mi alma resuelta tu llanto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy osa el recuerdo en mi canto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy yo santo, esta mi canción Aplausos